Chingan bell, chingan bell, chinga all the way Bueno chicos, canto de la chingada, pero miren Por fin estamos llegando a la época de Navidad Y les quiero presumir mi arbolito Inspirando en Sakura Cardcaptors Miren que bonito chicos Entonces estoy feliz porque por fin estamos colocando Las famosas, las cartas de Sakura Pero bueno chicos, estoy muy feliz de mostrarles mi pirito Ahora sí, vamos a empezar con el videito Hola a todos, ¿cómo están? Para los que no me conozcan, mi nombre es Marcuse Y estoy súper feliz de poder grabarles un nuevo video más Y el día de hoy chicos, como para haber visto en el título del video Vamos a estar empezando la temporada de Navidad chicos Y para esta ocasión, pues no les voy a estar trayendo un video vlog No les voy a estar trayendo un video de maquillaje Para el día de hoy, vamos a estar creando por primera vez en mi canal Bueno, no creo que sea la primera, creo que viene siendo como que la segunda ocasión Vamos a estar creando algo de costura Que realmente no es un cosplay No es algo como que algo casual Que tú digas algo que puedo usar diariamente, ¿no? ¿verdad? Pero por la época de diciembre chicos Obviamente ya si viene el frío aquí en Monterrey Realmente está como que la temperatura un poco rara Para un día estamos de que a 8 grados Y para el otro día ya estamos a 27 De hecho cuando estoy grabando este video estamos a 27 grados Y ahorita dije, ¿cómo se les ocurre? Porque acabo de terminar este traje que realmente ya ocupo usar Le voy a estar diciendo traje chicos Pero en realidad vamos a estar creando una chaqueta Inspirado en mi personaje favorito de toda la vida Como podrán ver de fondo chicos Porque ya puse mi perito de Navidad por si no lo han visto chicos Que realmente estoy súper feliz Porque ahora sí le metí un poquito más de producción Ya no va a ser un típico pinito chiquito Como lo había hecho el año pasado Que si no han visto ese video chicos Les voy a estar dejándole aquí En la parte de arribita el vidito Cuando estamos creando este pinito Pero obviamente lo estamos viendo una versión más mini Es exactamente lo mismo Pero ya me compré un pino más grande chicos Que realmente está fantástico, ¿verdad? Me salió un poquito del tema chicos Pero el personaje que estamos hablando Obviamente es de Kero de Sakura Card Captain Aquí por primera vez como les había platicado Vamos a estar creando algo de costura De corte, de confección Cabe aclarar que esto no es un video de tutorial Aquí yo no estoy como para decirle De que van a cortar esto Y van a hacer esto No, aquí yo les voy a estar mostrando El proceso que yo hice Para crear una sudadera Inspirado en Kero de Sakura Card Captors Y cuando estaba grabando este video chicos Realmente vamos a dejarlo en dos partes Esta es la primera parte Porque realmente el video se va a estar haciendo Súper largo Tanto vamos a estar llevando un proceso De dónde adquirir la tela No, cómo la vamos a estar haciendo Cómo la voy a estar cortando Y obviamente cómo va tomando forma Este bello saco Como lo vamos a estar viendo a continuación Pero bueno chicos Siento que para no ser más largo Este video que les parece Hacemos la primera parte De la creación de esta chaqueta Yo ya vi en sobre chicos Diciéndoles de que sí Ya vamos a empezar Pero ni siquiera les he platicado Cómo vamos a crear el diseño De esta chaqueta de Kero Para empezar chicos Pues bueno aquí ya les voy a estar mostrando Como que un prototipo Realmente aquí por ejemplo Tengo una personita Donde yo básicamente a veces Lo uso de fondo Para poder crear diseños propios Pero miren Este es el diseño Que vamos a estar creando de Kero Por ejemplo De este lado podemos ver Que esta va a ser la parte de enfrente Obviamente le vamos a estar agregando Una colita De la cual vamos a ocupar tela amarilla Yo aquí por ejemplo Se me ocurrió ponerle Como una tela apachonadita En lo que viene siendo La zona de mis mangas Y en la zona de abajito Y obviamente En la parte interna De lo que viene siendo Nuestra chaqueta Y en la parte trasera Pues es más que obvio Que aquí la vamos a ver De esta manera Donde en la parte trasera Le vamos a estar agregando Alitas Porque obviamente Sin alitas Pues no es Kero Entonces Esta es la idea Entonces ¿Qué les parece Si vamos a comprar la tela Que ocuparíamos Para crear esta chaqueta? Ok chicos Miren Les platico Que ya estoy aquí Viendo telas Para ver Cuál me voy a estar llevando Para hacer La chaqueta De Kero Obviamente Estoy batallando Porque por ejemplo Estoy buscando Cierta tela en específico Que sea como tipo Invernal Apachonadita Y por ejemplo Esta esta Que es como tipo De furro Y están estas Entonces Algo así me imagino Pero como para una chaqueta Porque lo estamos En Talas, París Y me llegué A encontrar Miren Estas son tules Miren Quiero ver Que vean esto Que estos Ni siquiera Los encuentro yo En Parisina Miren Ay mira Que preciosas Telas Miren Esta Es una Ligra Tornasol Que preciosa Tela Miren esta Como tipo Aperlado Una doradilla Y lo ven Estas Miren Que preciosa Entonces Ya recorrí Toda La tienda Viendo telas Antes de empezar A grabar Y Vi Varias Como tipo Opciones Miren Me gusta Tipo algo así Como para Ponerlo Como si Fuera Un forro O sea Esto Tenerlo De que Por dentro O sea No va a ser La vista Pero es como que Va a ser Calientito No se Cuanto cuesta Creo que 160 Pero miren Que rico O sea Si tocaran Este tipo De tela Sería como que Un Uy que rico Entonces Entonces Ando Viendo Si ponerle Algo Así O por ejemplo Vi uno Exactamente Así Pero De Estrellitas Ahorita Tomo la Decisión Miren Que lindo Entonces Encontré Esta opción Miren Aquí Ya la tengo Sujeta Entonces Miren Esta 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 Bonita Digo La cámara Lo pone En un Color Diferente Pero es Un Mango Es Delgadita La tela Entonces Este Esta Este Tono Mango Y Después Esta Este Otro Que Bueno En la cámara Se ve Exactamente Igual Pero Este Es Un Poquito Más Clarito Este Es Un Tono Ya Más Claro Pero Llegué A encontrarme Otra tela Que me llamó Más La atención Esta No tiene Presión Y sea De Cual Exactamente Sea Pero Me llamó Primeramente Esta La Atención Y Después Encontré Esta Otra Que No Puede Ser Más Gruececito Y Esta Esta En 160 Entonces Dije Si me Cumpro Esta Ya No Ocupo Ponerle De Que Por Dentro Nada Y Va A ser Un Poquito Más Barato O sea Miren Hay Azul Hay De Todos Los Colores Este Es Naranja No Es Amarillo Este 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 Fosfo Este Rojo Pero Miren Yo Digo Que Esta Esta Fue La La Tena Agadadora Porque Ni siquiera Le toque A lo mejor Meter Algún Tipo De Forro Creo Que Me voy A llevar Esta Preciosa Entonces Pues Voy a Hacer Una Chaqueta Grande Con Gorra Manos Yo digo Que Como Unos Tres Metros ¿No? Entonces ¿Saben Que? Creo Que Me voy A llevar Esta No Creo Que Le meta Forro Pero A ver Que Rollos Está Bien Rica Chicos Entonces Creo Que Me voy A ver Unos Tres Metros De Este Ok Como Dato Extra También Quiero Que Vean Este Tipo De Tela Que Lindos Y Otro Me hubiera Gustado Por Ejemplo Es Esa Misma Pero Un Poquito Más Delgadita Pero No Hay Tono Amarillo No Hay Tono Amarillo Y Realmente Me Estoy Decepcionando Miren La Opción Que Yo Les Quería Mostrar Era Dejen Aquí Está Era Ponerle Por Por Ejemplo Ponerle Este Forro Pero Con Estrellitas Ya Saben Muy Sakura Miren Que Padre Está Miren Que Bonita Pero Bueno Creo Que No Voy A Tela Amarilla Porque Como Está Ya Muy Gruesa Ponerle Más Grosor No Tiene Chiste Bueno Si Les Interesa La Tela Amarilla Que Me Creo Creo Que Es La Velour Si No Me Equivoco Si Porque Esa No Es Si Entonces Estos Son Los Materiales Que Me Estoy Llevando Que Se me Olvide Este Es La Famoso Lugar Donde Venden Por Ejemplo Las Cosas De Kimetsu No Ya Eva De Que Por Ejemplo Las Telas Por Ejemplo Aquí Tenemos Esta La De Nezuko Espero Que Me Escuche Porque Quiero Bien Chicos Ya Estoy De Este Lado Por Ejemplo Ya Vamos A Estar Empezando A Hacer Nuestra Hermosa Chaqueta De Kero Yo Por Ejemplo Aquí Ya Me Estoy Preparando Con Mi Cafecito De La Cual Chicos Con Su Permiso Lo Voy A Estar Disfrutando Verdad Bueno Chicos Entonces Aquí Vamos A Estar Viendo De Este Lado Lo Que Viene Siendo Nuestra Mesa Siendo Esta Hermosa Tela Como No Se Imaginen Chicos Y Miren Esta Tela Esta Preciosísima Para El Tono De Kero Obviamente Por Ejemplo Tiene Obviamente Su Lado Por Ejemplo De Este Lado Que Es El Frente Chicos Está Un Poquito Más Suavecito Obviamente Está Un Vean Chicos Como Yo Creo Que Ese Es El Tono Exacto De Kero Porque Obviamente Aquí Tengo Un Peluche Al Lado Y Miren Es Un Tono Parecido Obviamente Pues No Va A Ser La Tela Exacta Exacta Pero Miren Super Da El Gatazo Ya Una Vez Que Los Pongo A Un Ladito Y Fue Como De Que Está Perfecto Para Kero Pero Básicamente Chicos Esto Va A Ir Fluyendo Poco A Poquito Vamos Estar Ocupando Unas Tijeras Para La Tela Obviamente También Chicos Ocupamos De Alfideres Y Obviamente Agujas Que Por Aquí Las Debo De Tener Mira Aquí Está Esto Es Más Que Obvio Pero También Vamos A Lo Principal Que Nosotros Queremos Es Que Quede Como En Nuestra Propia Talla Entonces Vamos A Buscar Como Que Alguna Chaqueta Que Nosotros Tengamos Que Ya Viene Incluido Lo Que Siendo Una Gorrita Para Que Nosotros Podamos De Que Ir Marcando Los Patrones De Que Oye Saben Que Voy A Hacer Esta Parte Después Voy A Todo Pueda Salir Perfect Lo Importante Es Basarnos De Algo Para Poder Crear Nuestra Chaqueta Entonces Que Tal Si Empezamos Primeramente A Sacar Los Patrones Así Que Empecemos Bueno Chicos Ahora Si Me Está Tocando Hablar En Voz Enough Porque Realmente El Proceso Cuando Estaba Grabando Este Video Realmente Lo Hice Con Varias Partes Decidí Cambiar Como Que De Chaqueta Para Siendo Nuestra Chaqueta Pero Vamos A Uniendo Todas Las Hojas De Papel Que Llegamos A Utilizar Para Poder Crear Lo Que Siendo El Tamaño Ideal Porque Como No Tengo El Papel Grande Pues Bueno Vamos A Uniendo Hojas De Máquina Por Hoja De Máquina Entonces Yo Aquí Terminé De Unir Mi Chaqueta Con Agujas Para Que No Se Me A Mover Lo Que Hiciendo La Tela Para Que No Hiciendo Nada Chueco Estoy Poniendo De Que Primeramente La Parte De Abajo El Papel Y Después Encima Voy A Estar Colocando Mi Chaqueta Para Irle Sacando Como Que La Formita De Que Saben Que Por Aquí Va A La Manga Después Voy A Para No Ser Tan Largo Este Video Chicos Si Les Quise Poner Un Ejemplo De Como Van A Estar Haciéndolo Con Todo Lo Que Ven Haciendo Nuestra Chaqueta Aquí Yo Puse El Ejemplo De La Manga Pero Ya Una Vez Que Hayamos Terminado Con El Nuestra Chaqueta Chicos Pues Más O Menos Se Hir Viendo De Esta Manera Por Ese La Parte De Enfrente Hice La Parte De Lo Que Iniciendo De La Parte De Enfrente De La Bolsita Y La Parte Trasera Verdad Bueno Ahora Si Vamonos Ya Directamente Con La Tela Como Voy A Empezando Con La Parte De Atrás Chicos Es Importante Que Como La parte De Atrás No Tiene Ningún Tipo De Costura Que Lo Patrón Que Voy A Estar Haciendo A Continuación Y Por Ejemplo Chicos Siempre Cada Vez Que Antes De Cortar Yo Por Ejemplo Hice La Medida Exacta En El Papel Pero Ustedes Pueden Agregarle De Una Vez Algunos Centímetros De Margen De Costura Para Que No Les Quede Muy Grande O Muy Chiquito Lo Creciendo Nuestra Prenda Verdad Y Entonces Ya Estoy Empezando Ya A Sacar Cada Pedazo De Tela Verdad Entonces Por Ejemplo Doblamos O Cortamos Ya Depende Lo Que Ustedes Vean Al Momento De Poder Cortar La Tela Pero Aquí Tengan Muchísimo Cuidado De No Equivocarse En Cuestión De Cual Es El Frente Y Cual Es La Trasera Siempre Como Que Vean La Tela Bien Antes De Realizar Cualquier Tipo De Movimiento Porque Cualquier Corte En Falso Chicos Valió Y Hay Que Gastar Más Tela Que La Que Debíamos Y Realmente Esta Telo No Es Nada Barata Verdad Y Bueno Chicos Como Que Veo Que Me Sobró Un Gran Pedazo Al Momento Que Estaba Sacando La Parte De Atrás Y La Delantera De Mi Entonces De Esta Manera Se Va A Ir Bien Realmente Ya Va A Estar Tomando Forma Oh My God Vemos Todos Los Retazos Que Se Llegó A Crear Al Momento De Cortar Todas Las Piezas Verdad Podemos Ver Manga Bolsitas Gorra Y Así Sucesivamente Para La Parte De Las Alitas Chicos Estoy Usando La Tela Belmur Creo Que Así Se Pronuncia Que Es La Tela Blanca Que Es Delgadita Pero Tiene Como Que Tipo Pelucitas ¿Verdad? Y Bueno Yo Aquí Decidí Dibujar A Mano Lo Que Viene Siendo El Patrón De La Alita Realmente No Más Pedí Como Que Medio Metro De Lo Que Viene Siendo Esta Tela Porque Este Es El Único Pedazo Que Vamos Estar Usando Y Simplemente No Más Doblamos Lo Ponemos Con Abujas Para Evitar Que Se Llega A Mover Nuestro Patrón Cortamos Lo Único Que Ocupamos Para Que El Resto De La Tela No Nos Llegar A Estorbar Y Aquí Con Y Hasta Aquí Lo Dejamos Por El Momento Chicos Realmente Como Les Había Dicho Para No Ser Muy Largo Este Video Lo Voy A Estar Dividiendo En Dos Partes Acabamos De Ver La Primera Parte Que Es Lo Que Como Conseguimos La Tela Y En Donde Que Realmente Esa Tela Está Padrísima Como No Tienen Una Idea Chicos Para Que Vayan A Esa Tienda Chicos Que Lo Vamos Estar Viendo La Próxima Semana Vamos Estar Viendo Cómo Va Tomando Completamente La Forma De La Creación De Este Suéter Requero Chicos Pero Bueno Chicos Yo Ya me Despido Sin Antes Decirles Que No Olviden Seguirme En Mis Redes Sociales En Instagram Como Marzucocosplay Y Aquí En Youtube No Se Les Olvide Comentar Suscribirse Y En En La Campanita De Notificaciones Para Que Youtube Les Notifique Que Yo Ya Subí Un Videito Recuerden Chicos Que Este Video Va A Tener Dos Partes Entonces Para Que No Se Pierdan La Segunda Parte La Próxima Semana Pero Bueno Chicos Yo Les despido Sin Antes De Que No Dejen Que Nada Ni Nadien Apague La Luz De Su Propia Estrella Nos vemos En El Chau Chau